¿Cuántas veces ha oído de robos en el metro? ¿Cuántas ha sido testigo de los ladrones en manos de seda? Esos en que las víctimas solo se dan cuenta de que les sacaron celulares o billeteras cuando ya nada se puede hacer. Me pongo la cartera así, si ando con bolsa la pongo así y si está muy lleno le pido al guardia que dirige el metro, que me dé asiento. La gente es como distraída también en el metro, como va tan apretada que no te dan cuenta. Cristian Cuevas era uno de los que se camuflaban las aglomeraciones de pasajeros. Profugó hace 280 días, durante casi un mes carabineros le siguió los pasos. Escurridizo estaba en la nómina de los 10 más buscados. Este era un delincuente que estaba siendo buscado en forma reiterada por tener al menos cuatro causas pendientes. Este delincuente tenía muchos antecedentes de cometer robos y hurtos en redes de metro, de hecho tiene antecedentes incluso en otros países. Con una fórmula conocida, carteriar aprovechando el descuido de agotados o apresurados o pasajeros, había perfeccionado su técnica y puesto en práctica también en el metro de Italia, calificando ya como lanza internacional. Él posee registros y detenciones por diversos delitos, hurtos, robos, uso de armas y tráfico de drogas. Dos millones seiscientas mil personas viajan diariamente en este medio de transporte. Eso es 685 millones al año. Según Metro de Santiago, sigue siendo el espacio público más seguro de la región metropolitana, con una tasa de menos de un delito por millón de pasajeros el 2017. Agregan que están en permanente comunicación con las policías para formar una red de persecución penal y lograr detenciones como la de Cristian Cuevas o el Saddam Hussein, como se hacía llamar en las redes sociales. Tiene varias causas por este mismo tipo de delito. La mayoría son hurtos, no tenía referencia ahora a algún robo con intimidación, pero que originalmente pudieron haber ingresado como robos por sorpresa. Él tiene un puesto en la feria, lo que pasa es que cuando lo echaron porque no le renovaron la patente, ahí tuvo que empezar a cometer este hecho ilícito. ¿Uno se arrepiente de lo que ha hecho? Sí, por supuesto que está arrepentido. ¿Y por qué sigue cometiendo los vuelos ilícitos? No, ¿cómo sigue cometiendo? Si son todos más o menos en la misma época. Casi un año prófugo que le valió que le decretaran la prisión preventiva anticipada, por lo que necesariamente quedó en la cárcel. Eso y una condena pendiente por hurto de 41 días. Arrepentido, dice su abogada, causas antiguas. Pero lo cierto es que según la policía y las más de 3.000 cámaras del metro, un delincuente recurrente que seguía siendo de las suyas en el tren subterráneo.